Se mantiene que... ustedes vieron que en junio se esperaba una gran sequía, no se dio. Mañana voy para Oriente a verificar personalmente cómo están los cultivos. Es algo que estamos haciendo con rutina, estamos visitando todo El Salvador. Ya solo nos faltan como dos departamentos, dos... hoy vamos para Cabañas. Y hasta ahorita no hemos tenido grandes afectaciones de pérdidas totales. Lo que puede haber es un poquito de disminución en los rendimientos. De acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Agricultura, para este año se prevé 19.7 millones de quintales de maíz blanco y 2.6 millones de quintales de frijol. Siempre hay necesidad de importar un poco, debido a que también acuérdense que en El Salvador se consume mucho maíz, mucho maíz blanco. Y aparte ocupamos también, hay empresas muy grandes en El Salvador, que el 90% del maíz que consumen lo exportan a toda Centroamérica, de forma de nixtamán. Por otra parte, el funcionario confirmó que se ha entregado el 70% de los paquetes agrícolas, aumentando el número de beneficiados. Pues ahora se está entregando, en vez de 110.000 paquetes, entre 180 y 200.000. Todo se está haciendo con computadora. Esto lo heredamos nosotros de la administración pasada. Apenas tenemos 60 días. Nos dejaron sin fondos para muchas actividades, por ejemplo, para transporte. Hemos tenido dificultad. La meta es que no quede un solo grano en las bodegas del Centroamérica, porque es injusto que nosotros fuimos a hallar granos de dos, tres años, con valores. Ustedes saben lo que vale un quintal de maíz, el paquete, es carísimo. No podemos permitir que se dé el desperdicio. Esos granos viejos vamos a ocuparlos para la ganadería. Sobre el programa social Vaso de Leche, dijo que este seguirá siendo implementado para beneficiar sobre todo a las pequeñas cooperativas. El programa de Vaso de Leche es un programa que queremos que continúe. Más bien, queremos que las pequeñas cooperativas puedan también repartir el vaso de leche a nivel de su departamento. Estamos queriendo hacerlo en Morazán ahorita, ya lo logramos en Chalate. Entonces, poco a poco vamos a lograr que las diferentes cooperativas de pequeños emprendedores entreguen el vaso de leche y sean los mayores beneficiados. Funcionarios de la región en materia de agricultura y ganadería se reunirán en los próximos días en el país para abordar el tema del café. Esta semana que viene, vienen los ministros de Agricultura de los otros países. Los he citado como presidente de Promecafé. Aquí en El Salvador, el jueves y viernes, vamos a estar tocando temas delicados. Temas de región, como les dije, como país no somos muchos, pero como región somos fuertísimos en el café. Para el noticiero, Silvia Hernández. También, viendo que la roya...